Por todo tipo voy a ver a mi campeón, porque lo llevo en el alma Es la locura que se toco, no se compara con nada Para eso quedarte me pago en la, y me rego tu vida Con la alegría de mi corazón ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reacciondine Jazz Así es, hoy voy a estar reaccionando a la Resistencia Norte Ahí versus Tolima en el Atanasio viejo Me dijeron, loco, tenés que ver el recibimiento que se mandaron la gente de la Resistencia Así que, obviamente vamos a ver de qué se trata esto No demos más vueltas gente Y comenzamos con esto nomás A la mierda macho Con razón me decían que lo tenía que ver, eh Amigo, mirá ese telón, hermano Tremendo recibimiento Zarpado, bacho Y acá ya las tenemos a puro aguante, a puro carnaval Siempre aguante la gente de la Resistencia viejo Acá festejando el gol Esta me parece una gran iniciativa viejo, eh Y miren lo que era eso, oye Explotada esa popular, hermano Pero, 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 ahí el muchacho alentando Tremendo Esotada que se caía, hermano Zarpado, bacho Aprovecho para decir que el link del video original Los voy a estar dejando ahí en la descripción Para que lo puedan ir a disfrutar también Arrancaron con todos los muchachos de la Resistencia viejo A puro aguante, hermano Zarpado descontrol, loco Que buena banda que tiene el link, loco Indiscutible Bueno amigos, así pasa mi reacción a la Resistencia Norte Y a toda la gente del Medellín, del Poderoso Dejando ahí la garganta viejo Tremendo El aguante del Poderoso, eh Ya saben Si este video les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Que sería de mucha ayuda Para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero a la próxima Con un video nuevo, eh Un saludo grande, amigos